Música Si, habéis visto bien, Oxbad ha sacado el V Prime, no lo ha abierto, me lo mandaron la semana pasada, pero todavía no lo ha abierto. Este fin de semana, me han dicho, hazle un vídeo para este fin de semana, pues guay, y estamos a viernes. Chicos, no un remake de otro modelo, es un nuevo cacharro, estamos de enhorabuena. ¿Por qué? Porque tiene 60 vatios, 2600 mAh de batería y acepta resistencia de 0,2. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos ante una máquina de fumigación extrema. Así que vamos a hacerle el unboxing y vamos a apreciar su calidad. Y este es el copy, miradlo. ¡Sí! Uy, chicos, no es lo que parece. Pero sí, los que nos hemos echado a vapear y hemos dejado el cigarrillo, le hemos dado a esta por un tiempecito. Chicos, pues aquí tenemos la cajita, V Prime, Prime Tasty, Unitec Power, que son como le han llamado a la nueva resistencia. Y por aquí podemos ver, ¿veis? La resistencia nueva, la tecnología 2.0, 60 vatios, 2600 mAh, pantalla de 0,96 pulgadas y autodrump, button activated. Y chicos, aquí tenemos lo que nos ponen los papeles del camión, que yo algo entiendo, DTL, directe, no sé qué L, es directo al pulmón. Calada potente al pulmón. Y en esta esquinita vemos que tiene 5 mililitros y el color. De gracia, esos 5 mililitros aquí en Europa se quedarán en dos. ¿Por qué? Porque los europeos somos tontos. O sea, somos los número uno en que sacan tecnología, sacan cosas nuevas y son los primeros en legislar. Legislar, no, legislar. Y siempre, pues somos los últimos del mundo mundial. Así de bonito. El destornillador que lleva aquí 7 años, fijaros cómo está. Fijaros la punta, ¿se aprecia, Copi? Ya te quedas en boca. Ahí vemos cómo está la punta. Que ya te tomo menos punta. Ya te tomo menos punta, pero sirve para todo. Pues vamos a abrir esta maravilla. Que tenemos aquí. 0,2. Nos trae resistencia de 0,2. Ahí lo vemos. Muy bien. Vamos a proceder a abrirlo, a ver cómo sale esto. Esto es como cuando te compras un iPhone. Pues no quiere para acá. Así, a golpe funciona todo. Mira qué bonita presentación que nos dices. Un clic nos dice File Activation. Dos clic nos dice, hostia en la gafa, Enter of the menu. Un clic para dar botón de calada. Sí, claro, pero si ya lo estoy diciendo yo, chaval. Entra al menú. Claro, cinco para encender y apagar, ajustar al más y al menos. Y al más y al menos, durante un segundo y medio, encender o apagar. Bloquear el botón. Sí, vale. Vamos al lío. Chicos, está muy bien que te lo digan así, pero vamos, que está muy bien. Porque mucha gente no sabe ni las funciones que tienen. Oh, qué bonito. Ay, qué bonito. Los líquidos estos están muy ricos. Los tenéis en vapeo extremo, ¿vale? Vamos a ver. Es un dildo grande, ¿vale? Pero tenemos 2.600 miliamperios. A primera vista, o sea, y tocándolo, se nota que es un cacharro de buena calidad. Tiene una boquilla ergonómica para estimular la zona de los labios. Y nada, tiene buena pinta. A ver. Cojones, qué pedazo de risi, loco. Esto hay que quitarlo. Y aquí vemos que tenemos la 0.2. Solo trae una resistencia, ¿no? Parece ser. Vamos a ver si trae aquí otra. A ver qué nos trae aquí. Vale, nos trae aquí otra resistencia. El típico cable de Osva de color rojo, ¿vale? Y así, cortito. Y... Entrenzado, ¿eh? Entrenzado. Esto es calidad. O sea, Osva se está gastando la pasta, ¿eh? Y esto es metal. O sea, buena calidad. Fijaros ahí los tres pines que tiene como tres demonios. Tiene cinco. Tiene... Ah, no, son tornillos. Son tornillos. Ojo, cuidado. Un detalle importante para a la hora de reparar cacharros y tal. Han dejado los tornillos al aire. Cosa que siempre se agradece. Prutivamente, los ojos de puta los sacantos. Y aquí, fijaros. La maravilla de la corona. Dos mil seiscientos miliamperios. Vamos a encenderlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Qué bonito. Qué destello. Me ha desfegado. Me ha dejado ciego. Cincuenta y cinco. Hostia, la pantalla está guapa, ¿eh? El nivel de la batería. Tanto en tanto un porcentaje como en... Hay que decir, aquí... Copi, mira dónde estás grabando. Vaya... Vaya un cámara que me he buscado. Hay que decir que se ve mucho mejor en la pantalla, en la realidad, que en el vídeo. En el vídeo se ve... Sí, se ve mal. Le he dado a que enfoca, ¿verdad? Sí, se ve más pochilla de lo que realmente es. Bueno, le damos dos veces. Tenemos temas. Escuchad, tenemos temas. Uno y dos. Vamos a ver si por el menú es... Sí, es verdad, tenemos... Ah, vale, tenemos aquí dos botones. Uno y dos. Y vamos a ver... ¿Cuál es el más y al menos esto? A ver... Aquí, aquí. Aquí. Chicos, perdonadme. Vamos a verle. Uno y dos. Vamos a meternos like. Push. El brillo. Exim. Tema. Vamos a elegir un tema. A ver si tiene el tema de una zanahoria. Un cohete. Uno y dos. No, es uno y dos aquí. Vale. Y ahora vamos a darle a tema. Vamos a ver el otro tema. El otro tema es... Eso que es un astronauta. A ver, cada vez se lo están currando más. Está chulo. Acabará saliendo el cohete seguramente como el otro. Sí. Bueno, y aquí tenemos la... Fijaros, con una llama más cortita y una llama más grande. Para lo que es la entrada de aire. ¿Vale? Vamos a por un solideo. Y vamos a rellenar este pedazo de depósito. Copi, corta un momento. Que voy a coger solideo. No, ese no. Yo con... A 20 de Nico. Bueno, chicos. Yo le voy a dar con solideo. Que yo vapeo con solideo a 20. Ojo. Que con una 0.2 esto te va a pegar una hostia que flipa. Chicos. No. Lo vamos a hacer de otra manera. Voy a coger la de 0.2. Y le vamos a echar solideo normal. ¿Vale? Y voy a coger la 0.6. Y le voy a echar solideo a 20. Y vamos a probar los dos. ¿Vale? Para que veáis la diferencia. Feli, ¿por qué haces eso? Es que eres tonto. No. Lo primero es que yo vapeo a 20. Entonces voy a ir con esta. Pero esta la voy a dejar, pues, para echar evaporada. Fijaros la panza de liquidín que nos entra aquí. Es una pena esto porque aquí seguramente le pondrán una silicona. Solo espero, espero, ¿sabes, Oxma? Que sea fácil de quitar la silicona. ¿Vale? Que sea un quita y pon fácil. Por favor, hacerlo así. Ya está. Solo eso, chicos. Porque... Hay que incitar a cumplir irregularidades. Pero... Si la gomita se pudiese caer accidentalmente, pues no estaría de más. Y aquí vamos a poner en el 0.6 el solideo a 20. Yo voy a ir con este. Lo voy a usar con este durante mucho tiempo. Hacemos así para... Que... Absorba. Copi, vamos a cambiar. Vamos a ponerlo en otro lado. Vente. ¿Cómo corta, coño? Te sigo, te sigo. No, ahí no, aquí. Aquí no voy a poner. Vamos a darle con la... Esta es la 0.2. Bueno, aquí la gracia es que la 0.2, pues vamos a poder ponerlo a toda la potencia que da. Vamos a meterle 60 vatios. Y ahora vais a ver de lo que esto es capaz. Calada asistida. Calada asistida. Calada asistida. En un cacharro de 60 vatios. Si supiera hacer truquito, este cacharro sería la caña. Pero vamos a centrarnos en el sabor porque... Ojo. Es lo mejor. Qué saborazo. Impresionante, ¿eh? Hostia, pues yo ya no sé si cogerlo y ahora el de 20. Fijaros, cuando le doy calada... ¿Sabes el astronauta? ¿Sabes el astronauta? Muy guapo. Corta copica, vamos. Chicos, voy a decir una cosa. Tiene 60 vatios y tira más que la competencia directa que tiene 80 vatios. Y el sabor se lo... Y el sabor se lo... Por detrás. No quiero decir nombre, pero ya sabemos cuál es. Y ahora, está a 60 vatios. Vamos a cambiar. Automáticamente cambiamos la resistencia. Que esto tiene unos poderosos imanes. Que tienes que ir al gimnasio, como yo. Y metemos... Fijaros, automáticamente detecta que hay otra resistencia. Y automáticamente me marca 22 vatios. Y me deja subirlo hasta 25. ¿Para qué es esto? Para la seguridad, chicos. Para la seguridad. ¿Vale? Fijaros qué bonito. Este, que me lo he comprado yo. ¿Vale? Tenemos 100.000 suscriptores. Y YouTube no nos manda un cacharro de eso. Y nos lo tenemos que pagar. Y YouTube no nos paga. O sea... Un desastre por todos lados. Un desastre. No sé ni cómo seguimos adelante. Pero por vosotros. Vamos a pegarle un Pumba con la 0.6. A 20 de enico. Voy a cerrar el aire porque no veas, ¿sabes? Tiene el mismo aire. Saborado. Incluso... Esto tiene mejor sabor que la resistencia del X-Lin. Mejor. Se nota más claro el sabor. Más limpio. Pero a mí esto me ha flipado. Ahora lo pongo y se pone en 60 automático. Es más, el Copi lo ha probado. ¿Y tú qué opinas, Copi? Es un cacharro que está muy bien construido. Tanto en materiales como sobre todo la cala que tiene. Es una cala super agradable. Con 60 vatios tira, como has dicho, bastante mejor que algunos de 80. El sabor que da está muy por encima de la competencia en su ámbito. Y la regulación de aire es exquisita. Y más batería realmente también que la competencia. Tiene más batería que la competencia también. No. La competencia se mueve en cacharro de este. Este es 2.000... Hostia, no lo sé. 2.800. 2.800. Estos son 2.600. Pero da igual. Esos 200 ahí con tanta batería. Da igual. O sea, da igual. O sea, es que lo barre. ¿Sabéis lo que es lo barre? Opa, está haciendo unos cacharrillos que últimamente... O sea, y el sabor impresionante. Y es que fijaros. Si es que lo abro... Y la competencia no tiene calada asistida. También es verdad. Así que nada, chicos. Un cacharraco que se ha sacado Osma de la chitera. Que este sí que lo recomiendo muy mucho. A mí me ha gustado mucho. Y me lo veréis mientras juego al Counter Strike. Y corriendo suscribiros con el Prime de Amazon. Que tengo 12, 14... No, 13 ya. Porque el copia ya se suscribió. Y otro. Tengo 13 suscriptores. Y va a perferir. Buscarme. Y muchas gracias a Osma por mandarme el cacharrito para yo poder probarlo. Adiós.